No mires a Atom, mira a tu oponente, míralo bien, y gira sus pizadas, trata de atraparte Te dije que vieras sus pies, Max, ¿ahora qué? Bien, cuidado, ahí viene su gran mazo ¿Vieron eso? ¡No muere! ¡Acagando! No le grites, mejor contrólalo, se va de a la arena ¡Pásalo! Agáchate, no es nada Cállate, no estás agudándome En realidad creo que sí, Max ¡No, no, no, no! ¡Revés! ¿Qué haces? Tu ventaja es la velocidad, no dejes de moverte, evades ¡No, no, 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 no! ¡Vámonos, déjalo! ¡Vámonos, déjalo! ¡Vámonos, déjalo! ¡Vámonos, déjalo! ¡Vámonos, déjalo! ¡Sigue moviéndote abajo y esquiva! ¡Vámonos, bien, perfecto! ¡Al fin estás escuchándome! Estén los golpes, no voy a negarlo, es muy resistente Bien Mejor escapa pronto de este candado ¡No te va a ir bien! ¡Es tu intento! ¡30 segundos! ¡Oh, 30 segundos! ¡Medio minuto! ¡Solo medio nos tienes! ¡Solo muévete! ¡Muévete! ¡Solo te faltan 20 segundos! ¡Ganarás mil dólares! ¡20 segundos! ¡Dame el control ahora! ¡Dame el control! ¡Pues entonces muévete! ¡Muévete! ¡No puede ser! ¡Levántate, Tato! ¡Levántate rápido! ¡Cuenta conmigo! ¡Cuenta conmigo! ¡Uno! ¡Levántate, Tato! ¡Oye, te recuerdo que eres una máquina, Max! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Levántate, Tato! ¡Dónde de fe! ¡Dónde de fe! ¡Dónde de fe! ¡Sí! 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 ¡No! ¡No puedo arreglarlo! ¡Voy a arreglarlo! ¡Sí! ¡Voy a arreglarlo! ¡Voy a arreglarlo! ¡Puedo arreglarlo! ¡Voy a arreglarlo! ¡Ya lo verán! ¡Es dos mil billetes! ¡Sí, Samil! ¡Doble o nada! ¡Que no soporto a tu ganas! ¡Sí, gracias, pero no! ¡De hecho, doble o nada! ¡El bebito lo dijo! ¡A combatir! ¡No, no, no, no! 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 ¡Acabas de regalar toda la plata! ¡Con trabajo se está de pie, niño! Necesito... ...esa plata. ¿Eh? Lo sé. A trabajar. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ay, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Bien! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Sé que hacía! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Creo que se averió! ¡Ya lo tengo! ¡Está derrotado! ¡No, no, no, no! ¡Bien! ¡Bien! ¡Hey, hey! ¡A contar! ¡Está... ¡A contar! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos! ¡Dres! ¡Cuatro! ¡No! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Sí! 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 ¡No hay que irnos! ¡Ven, trae al robot! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Kingpin! ¡Vaga, amigos! ¡Sí, sí, sí! ¡Lo sé, lo sé, lo sé! ¡Lo destrocé! ¡Hora de irnos! ¡Camina, camina, camina! Hola, hola, hola. Sí. Una buena pelea para ustedes. Sábado en la noche hay cuatro mil garantizados y siete si ganan. Ah, cuatro mil, trato hecho. ¡Armando! ¡No! ¡No! Moi, desde la noche… ... ...